Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa favorito, TVT. Hoy los alumnos del Tecnológico de Montarrey Campus Puebla de la Licenciatura en Relaciones Internacionales nos hablarán del interesante tema de la independencia de Montenegro, el cual se separó de Serbia en 2006. Montenegro es actualmente un estado perteneciente a la zona denominada Los Balcanes, que se encuentra en Europa del Este, delimitando con Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Albania y el mar Adriático. Su capital es la ciudad de Podgórica, cuenta con 620.000 habitantes. El idioma oficial es el montenegrino, sin embargo también se hablan otros idiomas como el bosnio, el croata, el albano y el serbio. La religión predominante es la ortodoxia. Montenegro cuenta con 14.000 kilómetros cuadrados de superficie, lo cual es equivalente a dos quintas partes del estado de Podgórica. Y bueno, la unidad monetaria es el euro. Seguimos contigo, Yobal. Muchas gracias, Belisa. Con respecto a los antecedentes históricos, el territorio de Montenegro ha pertenecido a varios imperios y estados desde el siglo II a.C. Es por ello que su denominación ha variado a lo largo de los siglos. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar solamente a su estudio del siglo XX hasta la actualidad. Empezamos con el Congreso de Berlín, que se da en 1878, que aquí se da la independencia de Montenegro, y se queda asegurada y reconocida internacionalmente por casi una mayoría de todos los estados. Durante los últimos años del siglo XIX y los principios del siglo XX, se establecen relaciones diplomáticas con Europa, con casi todos los estados de Europa. Después de la Primera Guerra Mundial y con la paz de Versalles, se crea un nuevo estado, que es el reino de los serbios, de los croatas, de los alemanos, denominado Yugoslavia, en 1921. En 1918, el rey de Serbia visita Montenegro, donde es recibido como aliado y liberador, tras que Alemania y Austria invaden Montenegro. Es por ello que los serbios, a pesar de haber hecho un acto de caridad con él, denotan cierta inconformidad y quieren ahora anexarse a Montenegro. El país comenzó una guerra contra Serbia, que se finaliza en 1926, con la Unión de Serbia como paso previo a la formación de Yugoslavia. En 1943, se proclama la República Federal Socialista de Yugoslavia, de la que Montenegro formó parte hasta la resolución de la misma en 1992. Que me parece que tú tienes más a fondo lo que es la guerra de Yugoslavia como tal, ¿no Jerry? Así es, Yuvan. Yo les voy a platicar sobre lo que fue la guerra de Yugoslavia. Primero que nada, hay que hablar de qué era Yugoslavia. Era una república federativa compuesta por seis repúblicas diferentes. Croacia, Macedonia, Estrovenia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina. Y aparte tenía dos provincias, la provincia de Kosovo y la provincia de Bochbodina. En 1992, ganan los nacionalistas en la región y quieren implementar el capitalismo. Por ende, a muchas de las repúblicas no les pareció y empezaron a disolverse. Por eso se marca como que en este año es la disolución de la federación. Los primeros que se independaron fueron Croacia, Macedonia y Eslovenia. Pero cuando ellos declaran su independencia, Serbia no le parece esto. Y luego, luego se levanta en armas y empieza una guerra con ellos. Al poco tiempo después, Bosnia y Herzegovina se declaran independientes y Serbia nuevamente entra en conflicto bélico con ellos. ¿Por qué pasa esto? Porque Serbia estaba muy aferrado a la idea de preservar la república federativa de Yugoslavia. Entonces, él quería salvarla a toda costa. Por ello, él se levanta mucho en armas cuando estos movimientos independentistas surgían. El conflicto en Bosnia se pretendió finalizar cuando Estados Unidos intervino y se firmó un acuerdo que se llama Los Acuerdos de Dayton, que se firmaron en noviembre del 2005. Perdón, de 1995. A causa de estos acuerdos, Bosnia quedó dividida en dos gobiernos. El gobierno serbio y el gobierno musulmán. Pero lo mismo ocasionó una guerra civil dentro del país. Entonces, este conflicto no se finalizó hasta que la OTAN intervino militarmente a finales del 95, el mismo año. Poco tiempo después, en 1998, otro conflicto de la misma índole surgió en la zona. La provincia de Kosovo, que está justo al sur de Serbia, se quiso independizar y se levantó en armas. Lo cual a Serbia no le pareció para nada de nuevo y volvió a intervenir militarmente. Pero los conflictos bélicos entre Serbia y Kosovo fueron muy fuertes. Que la OTAN volvió a intervenir militarmente en 1999, con una operación muy famosa conocida como Operación Fuerza Aliada. Finalmente, Kosovo quedó protegido como un protegido de la ONU. Y no fue hasta el 2008 que Kosovo por fin se declaró ya independiente. Entonces, en la ex Federación de Yugoslavia se nos quedan dos repúblicas. Serbia y Montenegro. Entonces, Montenegro a partir del 2006 inicia su proceso de independencia. Y de eso ahorita vamos a hablar con más a fondo. Ahora, vamos a platicarles un poco sobre lo que fue el proceso de independencia en Montenegro. Primero que nada, en 1996 el gobierno de Dukanovic rompió relaciones con el antiguo régimen serbio. Para poder deslindarse de toda unión, Montenegro implementó como moneda la divisa alemana. Aunque posteriormente incorporaría el euro sin formar parte de la unidad monetaria de la eurozona. Gobiernos posteriores continuaron con esta línea de pensamiento. Con tensiones hacia Serbia y movimientos en pro de la independencia. Montenegro, desafortunadamente, fue bombardeado por la OTAN por la operación Fuerza Aliada en 1999. Dicha operación tenía como objetivo alcanzar los objetivos en Serbia. Debido a que Serbia y la provincia de Kosovo tenían relaciones bélicas muy fuertes en esos momentos. Entonces, la OTAN mandó esta operación para poder calmar las cosas. Sin embargo, Montenegro también se vio afectado debido a la cercanía del territorio. En el 2002, Serbia y Montenegro empezaron a tener nuevas negociaciones para una mutua cooperación y empezaron a hablar sobre lo que sería el futuro estatuto de la República Federativa de Yugoslavia. El 14 de marzo de ese mismo año, se ratificó por parte del Parlamento Yugoslavo el cambio de nombre a Serbia y Montenegro. En febrero de 2005, se cumplió el plazo para las elecciones del Parlamento de la Unión, sin que éstas se pudieran celebrar debido a una falta de organización. Por otra parte, el presidente y el primer ministro de la República de Montenegro, Filip Bujanovic y Milo Yukanovic, respectivamente, presentaron una propuesta para la transformación de la Unión como una alianza entre dos países soberanos reconocidos internacionalmente, diciendo Serbia y Montenegro. Esta alianza contemplaba como instituciones comunes a un parlamento y una comisión. El gobierno de Montenegro, desde abril del 2005, empezó a tener más movimientos en pro de la independencia, motivando a sus habitantes a que tuvieran una tendencia más independentista. Finalmente, los comisos se llevaron a cabo el 21 de mayo del 2006, y según datos de la BBC, hubo una respuesta por parte del pueblo montenegrino de un 86.3% de participación, en el cual el 55.5% de la población votó a favor de la independencia. El 3 de junio del 2006, Montenegro se declaró un estado independiente, y el 28 de junio del mismo año fue reconocido como un miembro de la ONU. De acuerdo con la nueva constitución del país, aprobada en octubre del 2007, Montenegro se define como un estado laico conformado por naciones y minorías, de las cuales lo forman montenegrinos, serbios, albanos, croatas, musulmanes, entre otros. Todos ellos regidos por una democracia parlamentaria. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jerry. Con respecto a la situación política actual, en mayo de 2011, se dan a conocer varios estudios que revelan que todos los estados que conformaron la ex Yugoslavia aún mantienen ciertos conflictos entre ellos, como por ejemplo podríamos mencionar la situación económica, política, las estrategias de empleo, entre otros. Aunque claro, es incierto que su independencia ha tenido muy poco tiempo, entonces tenemos que esperar a que se consoliden más para poder definir si es cierto que tienen conflictos entre ellos. En rubro de relaciones internacionales, Montenegro pertenece a 45 organizaciones internacionales, en las cuales obviamente también se encuentran la ONU, la ONC, entre otras. Como prioridad estratégica, Montenegro confirma una rápida integración a la Unión Europea y su firme determinación de acceder a estructuras de seguridad para poder consolidarse entre ellos mismos. También destaca la decisión de continuar en plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional de la Antigua Yugoslavia. Se subraya a sí mismo la intención de desarrollar relaciones con todos los estados del mundo y principalmente con CEMI. Bueno, eso sería todo por esta transmisión. Esperamos que haya sido de su agrado y los esperamos en su próximo programa TVTEC.